Instalan en Chihuahua mecanismo de monitoreo sobre discapacidad. Urgió la CIDH a Guatemala a actuar tras asesinato de defensora de derechos de personas trans. Llama a la ONU a eliminar estereotipos y discriminación contra las personas con discapacidad. Esto es DHWeb Noticias, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aldo Núñez y el día de hoy le tengo información muy relevante en materia de derechos humanos. En Chihuahua, este jueves, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre, se llevó a cabo en el auditorio de la CIDH la instalación del Mecanismo Estatal de Monitoreo sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este mecanismo tiene como propósito dar cumplimiento a lo previsto en la Convención Internacional sobre Discapacidad que mandata la promoción, protección y supervisión de los derechos de este colectivo. De manera conjunta, se realizará este 2 de diciembre la Conferencia Magistral Los Derechos de las Personas con Discapacidad. El 3 de diciembre se llevará a cabo la firma del Convenio de Colaboración entre la CDH, la Barra de Abogados de Chihuahua y la Red de Discapacidad. Y para concluir las actividades en este tema, el domingo 4 de diciembre cerrarán con una marcha en el centro de la ciudad. El defensor del pueblo de Colombia, Carlos Alfonso Negret, repudió y lamentó el hecho de violencia en el cual resultó víctima fatal una niña indígena de 6 años, a causa de la manipulación de un artefacto explosivo abandonado por un grupo armado ilegal en inmediaciones del río Geya, municipio del Bajo Baudó, el día 26 de noviembre pasado y del cual las autoridades nacionales competentes solo tuvieron conocimiento hasta el día de hoy, a causa de las dificultades propias del acceso a estos territorios. La Defensoría del Pueblo hace un llamado enérgico a las autoridades del orden nacional y local para que desplieguen todos los planes y programas necesarios para prevenir la vulneración a los derechos de los niños, niñas y adolescentes que, como en el caso de la región del Baudó, están expuestos al accionar de grupos armados ilegales y a ser víctimas de graves vulneraciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, debido a la presencia de artefactos explosivos, municiones sin explotar o minas antipersonales en la zona. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, repudió el asesinato de Evelyn Zulma, lideresa y activista trans de la organización OTRANS, Reinas de la Noche, en Guatemala, que se registró el 18 de noviembre. La comisión urgió al Estado guatemalteco a investigar esos hechos de violencia, procesar y sancionar a quienes resulten responsables. La CIDH expresó que el Estado de Guatemala debe investigar este brutal asesinato con debida diligencia y asegurar que se imparta justicia tanto para el asesinato de Evelyn Zulma como para todos los hechos de violencia reportados contra mujeres trans en Guatemala. Así lo dijo el comisionado Francisco Eguiguren, relator sobre los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex de la CIDH. En su mensaje con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre, Ban Ki-moon llamó a eliminar los estereotipos y la discriminación que perpetúan la exclusión de este sector de la población. Ban exhortó a crear entornos accesibles e inclusivos para todos y todas y señaló que esta es una condición fundamental para alcanzar las metas fijadas en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. El secretario general instó a los gobiernos, las empresas y a la sociedad en general a ponerle fin a la discriminación y a eliminar las barreras, tanto en el entorno como en la actitud que impiden que las personas con discapacidad puedan disfrutar de sus derechos humanos. Y bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Le agradezco el favor de su atención y le pido que nos acompañe en la siguiente emisión de DH Noticias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!